La ruta vecinal ya está lista, Adolfo Bolívar preparado para contarnos la denuncia vecinal del día de hoy. Así es, y nos vamos entonces hasta Villa María del Triunfo, hoy está nuestro querido Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos Adolfo, ¿qué has encontrado allí? ¿Cómo están? Buenos días compañeras, un muro de contención, una pirca tiene a los vecinos de esta parte de Nueva Esperanza sin dormir y desde hace años, porque en cualquier momento se les puede venir encima. Primero la mañana acá en Nueva Esperanza está bastante fría, bastante húmeda y esta escalera donde estoy parado desde el 2021, que es la escalera que da acceso de la calle Magnolia, que está tapada con calaminas, van cerrados los mismos vecinos, hacia la calle que está arriba, que es la calle El Porvenir, que se va para Tabla de Lurín, está clausurada y ustedes dirán, ¿por qué la han clausurado los vecinos? Miren cómo está esto, prácticamente en escombros, ¿por qué? Porque el muro, la pirca, el muro de contención que está en la parte de arriba, que colinda, que da prácticamente para la parte trasera de sus viviendas, ya se ha caído, ya se ha derrumbado producto de filtraciones de agua, producto de los sismos, recordemos que la semana pasada hubo un sismo fuerte en Arequipa, producto de las lluvias, se ha venido abajo en el 2021 en plena pandemia, ven los pedazos de muro donde está la escalera, hasta ahí llega la escalera, esta escalera daba acceso de la calle Magnolia a la parte de arriba, que es El Porvenir, como les digo, camino a Tablada de Lurín. Sobre la escalera hay solo escombros, aquí hay muros, pedazos de muro de contención y acá están las viviendas, justo donde estoy señalando la parte trasera de las viviendas, por ejemplo, la vivienda de Gloria, ¿cómo está señora Gloria? Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes están durmiendo prácticamente en zozobra, porque estos muros, ¿cuál es su vivienda? La segunda casita, donde están las plantitas, ahí es mi casa, ¿no? Entonces, como han podido observar, tenemos ahí el muro a metros nada más. O sea, viven con el pedazo de cemento, con el pedazo de concreto de muro a punto de caer en la casa. Así es. Esto ocurrió en el 2021, pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días? ¿Se ha deslizado, se ha movido un poco más? Lo que pasa es que con el sismo que hubo en Arequipa la semana pasada, pues ha habido un poco más de desplazamiento, ¿no? Del muro y de la pirca de piedras, como podemos observar, está desplazada, ¿no? Es arena, este terreno. Es arena, esto es arena. Es más, aquí ven un pedazo de bloque que está prácticamente ni a dos metros. La vecina ha tenido que poner un muro para poder... En el aire, compañía. Ahora, la pregunta es, las autoridades, estamos en Villa María del Triunfo. Del 2021, que este pedazo de concreto y sin escalera está así, ¿no se ha podido hacer nada? No se ha podido hacer nada. Hemos presentado documentos en su debido momento. Siempre la vecina va y nos dice, sí, sí, vamos a ir, vamos a ir. Pero hasta el momento, nadie se aparece. Hay una señora que está parada acá en el muro sujetando estos fierros de construcción, ella se llama Eva, ¿verdad? Y donde está parada Eva es su casa. Vecina, ¿cómo está? Buenos días. A ver si me acerco yo, se acerca usted. Doña Eva, a ver, me voy más por acá. Eso es con cuidado, señora, esta es su casita. Sí, así es. El patio trasero. Así es, he tenido que poner un poco de contención casi provisional porque mayormente ustedes están viendo cómo está ese bloque. Es una zona casi ya de riesgo, peligroso para mí porque en cualquier momento un movimiento del temblor se me viene. Ya he pedido cuántas veces acá al departamento de sismo, zona de riesgo, de obras. ¿Qué dice el municipio de Villa María del Triunfo? Cuando yo he ido ese tiempo que estaba, me dijeron que iban a venir, pero de vuelta presenté a un documento y me dijeron, no, esa parte tiene que hacerlo el Consejo de Lima porque Castañeda hizo esta escalera. El municipio de Lima. Ahora, vecina, bueno, acá lo que nos dicen las dos vecinas es que los demás vecinos no los apoyan porque solo son tres viviendas las que la parte trasera da para el lado donde se está derrumando el muro. Con Juan Carlos vamos a tratar de subir por lo que queda de escalera, esta escalera está entre clausurada y está obviamente con los escombros, con los pedazos de concreto sobre los mismos escalones y este terreno está cediendo. Vamos a tratar de llegar, Fátima, Alicia, hasta donde podamos para que puedan ver y queden claros. Miren, claro, porque una cosa es verlo de abajo y otra cosa es llegar. Está complicado esto, cuidado Juan Carlos. Ya esta escalera ha quedado fracturada, rota, derrumbada. Ya no hay acceso a la pista que arriba da, que se llama el porvenir y estamos parados prácticamente sobre una escalera que se está cediendo, Juan Carlos, ¿no? Vecino, ¿está cediendo eso? Claro, se está cediendo. A debajo, o sea, la gente, ese muro está debajo de esto. O sea, ustedes viven debajo de una bomba de tiempo, en otras palabras. Una bomba de tiempo, claro, una bomba de tiempo, porque ese muro ha corrido como tres metros de la pista para acá, mire cómo está. Fátima, Alicia, acá sí tenemos una imagen clarísima del riesgo, ¿no? Desde abajo veíamos la vivienda, el muro de arriba, ¿no? Que está, digamos, deslizándose, pero acá la visión, la vista es totalmente diferente, ¿no? Pueden ver prácticamente esta escalera ya inutilizada, ¿no? Sin uso, con el escombro encima. Y este muro, que poco a poco es un terreno arenoso, va cediendo y va a caer en cualquier momento sobre las partes traseras de estas tres viviendas. Sí. La semana pasada un sismo, señor. Claro, sí. Eso. Como a las 11 de la noche. Nosotros salimos, pero este de acá, que no hemos visto, está cedido. Dios no quiera otro sismo, ¿qué hacen ustedes? ¿Para dónde van? Ha sido suave. Es más fuerte, se nos viene el muro abajo, porque ese ya está a punto de venirse para abajo. ¿Qué dicen ustedes, por favor, cuál es el pedido para el municipio de Villamaría, el municipio? A ver y arreglar acá, o sea, a darnos una... A sacarlo. Todo tiene que salir. Miguel, esa punta de acá está en el aire. Estamos en el aire. ¿Dónde estamos? Voy a señalar, disculpa, porque la voy a más allá. Esto de acá está en el aire, compañera, donde estoy señalando, esto está en el aire. Ya no podemos avanzar. No se puede avanzar, pues, porque no se puede caminar. Nadie puede caminar acá. ¿Cómo son las noches acá, su madrugada? Ay, Dios mío, con miedo, pues. Con miedo, porque cualquier movimiento fuerte, se nos va a venir el muro. Fátima, Alicia y a todos los televidentes, porque ustedes están viendo, no ha ocurrido ayer. Eso. No ha ocurrido la semana pasada. No ha ocurrido el mes pasado. Ha ocurrido el 2021. Sí. Voy con C, vecina, con Gloria. Esto ha ocurrido el 2021. O sea, esto no es de la semana pasada. Ya tiene tres años. No, 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 no. Eso ocurrió en el 2021, cuando hubo el sismo de Cañete. La pregunta, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y siguen con el muro a punto de caerles encima? Sí, sí. Porque la mujer ya no nos hace caso. Adolfo. Todos los trámites que ellos nos han pedido y, sin embargo, aquí estamos. Las escucho, compañeras. La imagen es impactante. Es realmente peligrosísimo lo que están viviendo estos tres vecinos. A todo nivel, la imagen es impactante. Y esa escalera amarilla, ¿no? Que bien le decían a la vecina. Esa escalera amarilla, exacto. Que se construyó a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero que finalmente ahora está ocupada por los escombros. Que te habla nuevamente de cómo se termina andando o incentivando a casa quizá la continuidad de construcciones que son finalmente viviendas precarias. En zonas que no debería seguir construyéndose más. Viviendas de dos, tres pisos, Adolfo, también. Cuéntanos, por favor. Finalmente fueron hacia la Municipalidad Metropolitana. Hubo una respuesta, llegó un inspector. ¿Alguien ha llegado en estos tres años a ver el riesgo de estas familias? Bueno, nos queda claro que no se ha hecho nada. Pero digamos que en esos tres años se ha hecho una inspección, han mandado ingenieros, han visto al menos, han venido a tomar fotos, a una preocupación. Solamente cuando hubo el sismo en el 2021 vinieron y desaparecieron. Nadie ha llegado. Pero después de... Este último sismo que ha venido de Arequipa, que dice que ustedes han visto que se ha deslizado un poco estos muros. Hemos hecho llamada a la Municipalidad, pero hasta el momento no nos han dado... Los vecinos que ven las calaminas, compañeras, en la parte superior, clausurando esta salida a la calle El Porvenir y en la parte baja, clausurando la entrada por la calle Las Magnolias. Porque los vecinos no quieren que nadie use esta escalera porque esto va a terminar, ojalá no. Así que ellos esperan, ya esperan de una vez que las autoridades tomen cartas, como se dice, cartas en el asunto. Adelante con ustedes, compañeras, desde Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. Gracias, querido Adolfo, por la información en vivo. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo más tendrán que esperar estas familias por que la autoridad voltee y vea sus necesidades, ¿no es cierto? No solamente son estas viviendas que están en la parte superior que nos han mostrado que sin lugar a dudas son más vulnerables, sino también está la seguridad de las casas que están abajo porque todo esto se les va a venir encima. Entonces, sin lugar a dudas, allí se necesita la intervención de la municipalidad, quizás en conjunto con la municipalidad distrital. Lo importante aquí es darle tranquilidad y seguridad a estas personas que viven en el lugar. Gracias, Adolfo, por la ruta vecinal. Y ahí tienen ustedes también, amigos, el teléfono de la ruta vecinal, siempre a su disposición, si es que quiere que Adolfo Bolívar y su equipo llegue hasta su distrito. Ahí está, el 989-288-809, número de la ruta vecinal.